entrar a una misión de que yo no sé por dónde ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Traspase! 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 ¡Compañero! ¡Estoy adentro! ¡Lápido! ¡Meg! Bueno chicos, estamos en un nuevo video de ARK, PC ¡Y hoy chicos! Estamos aquí en un nuevo día resplandece ¡Si entiendes! Con mi gran compañero Antes de continuar chicos, ya saben 100 likes y un nuevo video de ARK Espero que lo apoyen y los quiero mucho, espero les guste el video. ¡Adiós! ¿Penela qué hago? ¡Goshila! ¡Goshila! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata tu pene chiquito? ¿Cómo te va la vida? Mal. ¡Qué bien! ¡Ok! Bueno chicos Después de esa gran revelación de mi compañero ¡Ok! Hay que presentarnos un poquito porque hace obviamente rato que no subo ARPC porque estuve subiendo unos par de ARMOBILE Pero de todo, esta es la casa que mi compañero ¡No! ¡Ok! 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 Me voy a explicar chicos Antes de que todo, míralo que hay allá enfrente Si vas a enseñar Lo que tú has empezado a construir en tu casa ¡Ve! Y ve que tú quieras ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Y dónde está mi dileco leo? ¿Dónde? Yo creo... Es que... Es que pegas Por eso Bueno Nos subimos por si acaso ese rato ARPA le da por ganas de comerse A este rico pechito Ok, esta es la casa de mi compañero La verdad está bastante guapa Eh... Como la ven Está bastante sexy Y la mía Está... Eh... A ver Está allá En esa piedra El problema es que mi tira La colega lo deja allá compañero Entonces... Creo que... ¡Hala tu rato mi niño tío! Miren, miren, miren Miren el ascensor ¿Qué se puso mi compañero tío? Es un... Sé que... ¡Es un Eduardo! ¡Ja, ja, ja! Chicos Miren aquí está Eduardo Sé que hace rato No lo habían visto A mi pobre Eduardo Miren el niño Lo dejé aquí tío Ok, vamos Ahora les voy a enseñar Mi casa O sea, es bastante grande El problema es que como requieren Mucho, mucho, mucho Muchos materiales Es así el problema Y porque no lo he determinado ¿Es a la ex? ¿Es a la ex? ¿Es a la ex? ¿O qué queda ahí? Ok, y... Entonces mi casa está incompleta Solo le hice la parte Como del parking De abajo Lo rellené Y simplemente me hace falta Ejemplo Hacerle el diseño De la casa de encima Así que si quieren algún diseño En específico Es de Furia Que mírate tal video tío Me gusta esa de la casa Y bueno, está bien Y bueno chicos Ya saben 100 likes Para un nuevo video 100 likes Es súper fácil Ok, miren Esto es lo que se ha hecho Por ahorita Esto se puede decir Que aquí arriba Va a ir la casa Acá abajo Viene siendo como Guapa, guapa Aquí va a estar como El parking Y... Madre tío Entonces aquí es como Por niveles Aquí van Como los más chiquitos Más grandes Y más grandes Y hay otra parte Si no mal me equivoco Pero creo que se tapó No, solo quedó esto Ya solo Ah, miren Aquí vean esto Acá hay un hueco Que me gusta este hueco tío Que lleva a este otro lugar De acá Que no sé Tendríamos que poner Otra trampilla Por aquí arriba Y por ejemplo Una rampa Un puerto Para entrar acá Pero aquí también Caben más cosas Sobre todo para crianza Y ok Bueno Se preguntarán chicos ¿Qué vamos a hacer En el increíble día Maravilloso día de hoy? Pues en el increíble día de hoy Vamos Primero que todo Vamos a ir a la cueva Que está La puerta Que está En medio del volcán Madre mía Mira que hermosa vista Tío Pero sal Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Oye Escuchen Escuchen Mierda tío Escuchaba el corazón De mi tiracoleo Y ahora no se escucha Bueno compañero Yo voy a ir con mi tiracoleo No sé si me voy a flipar A ir con el tiracoleo La verdad A ver Está muy lejos Ah no O tengo mi tiranodón allá Sí Acá está Ah Guado Guado Bueno tranquilo chicos Después le hice daño No se preocupen Ok Vamos Primero que todo Necesito Tienes que ir tal Tu compañero No verdad Para qué Para bolas Yo no Si Yo no llevo nada Encima Yo solo me dejé todo Yo no tengo casa Yo lo dejé todo Guacho O sea yo solo me quedé Con esto Con mis cositas Guacho O sea No tengo nada Realidad Sé que esta facha Es como de Este tío tiene de todo Pero no O sea Guacho O sea No Este es mi tiranodón ¿Verdad? Ay mi tiranodoncito Míralo Que bonito Esto aquí Esto aquí Y esto aquí He de ser sincero Que ni en el armobile He ido yo a la cueva esa Nunca he ido a esa cueva La verdad Si Ya entra por mi archit Y no te acuerdas Si O sea Yo si pero yo no he entrado A esa cueva Tú si Yo siempre me quedaba afuera Esperando a que saliese Mi tiranodón Lo deberíamos de matar No Esperate Esperate No lo mates Tú No lo mates Tú Voy 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 Con mi compañero No se puede jugar O sea Hago kill No se lo busquen Para jugar Por favor Ok Nada Ok Bueno Como se despega Aquí Aquí Madre mía Chicos Madre mía Madre mía El nivel El El Ya no Exacto No Yo lo guío Yo lo guío En serio Ok Chicos Como que Este Lo colocó Lo colocó La C La C Tranquilo Chicos Ya lo estoy retomando O sea Ya lo estoy grabando Hace Hace un poco de tiempo No entraba Luego Hace un poco de rato Tío Me equivoqué Con la de lava Tú te entiendes La verdad O sea Con la de lava Un poco de parecido Tiene que ser Tiene que entenderme O sea Un poco de parecidito Tiene la lava Bueno O sea Tiene que entenderme O sea Que perfecto La estamina Va Más que bien Va de Especial Para eso Que la subí Teranodo De mierda Me cago Puta Te guacho O sea Yo estoy preparado ¿Tiene algún leve Para subir Mi Mi Ok Si Uno Se lo voy a subir A daño De momento Perfecto Bueno compañero Tú con qué Vas con tutila Ah Y también Creo que vamos A ir A tamear Un Megaterio Así que Para la arañita Para la arañita Así que Bastante Fresco Que el capitulo No la verdad Yo no sé Por dónde Pero como Como estamos Bastante Ah si Yo también Ah eso Perfecto Compañero A ver Espérate Espérate Déjame Subo el Gama Ya que estoy Si me lo subo Ya Gama Pero si ya te puse La La Dale Rafa Está bien Guacho Eso no te preocupes Ya vamos Ok Perfecto Vamos a entrar A una misión De que yo no sé Por dónde Ah Wow Wow Dios Traspase Traspase Compañero Estoy adentro Una piedra Me Gua Yo sabía Gua Me bugueé Me bugueé Compañero Auxilio Admin A ver Espérate Espérate Bájate Bájate No, no, no quiero Bájate Bájate Pero a ver Pon Ah Compañero Estoy Tengo miedo Tengo miedo Compañero Compañero No te escucho Compañero Volve Compañero Ok Ok Compañero Exilio Vale Pon la cara De Eduardo Mirando hacia acá Mirando hacia de mí Para ver si lo puedo agarrar Con una Pokémon Ya Aquí Vale Ahí Desmóntate 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 rápido Para agarrarlo Vale Vale No No Tu Teranodon Mi Teranodon Mis cosas No te lo puedo creer Washi Chicos La verdad No No tengo nada Que decir O sea Mi cara Lo demuestra Todo De creerme El chulito Pasé A Bueno Mínimo le pongo La skin a mi hacha ¿No? Como para que Como para decir Que Hombre Sin comentario Sin comentario Compañero ¿Sabes qué? Vámonos Vámonos Súbete Vámonos Me cago en la madre Voy a denunciar Los de ar Tío Por un millón De dólares Por perder A mi Eduardo Me cago en todo Tío Por suerte Por suerte La colon no murió La verdad Tira No me vale Me va Ahora Me vale un pito Que se haya muerto Pero Lo que si me dolió Es que Justo Y que yo Entré a la cueva Que se me bugué Tío Eso Si me tocó ¿Cómo te bugué? Yo no Es que tienes que entrar Más lento Sí Más lento Va a ser mejor Entrar que anhelarlo Porque lo que Creo que pasó Fue que Entraste Y la textura No había cargado Y la textura No había cargado Me metí adentro Me metí adentro De Y pues tal Ni modo Ni modo Wachin Ni modo No tengo ni comida Tú cargas comida Tú cargas comida Por aquí no casualidad Dame Dame Porque ya yo no Yo te di comida Wachin A ver A donde hay comida Ah Espérate ¿Cómo que se cambia Para lo de la fire Y algo Él Pon el Y pon el Su madre Y ya le puse Ya le puse Igual que como se cambia de cámara Perfecto Acá ven Ya tú estás Tu comida Saca Tila Y tú Le das adelante Pues No sé Si voy a Vamos meternos Primero caminando Así vamos más lento Seguro Tu madre Tremendo Buca Aparece acá Tío Su madre Espérate Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Como que Como que No sé Pero me estoy Haciendo hacia ti Pasa Mira me Me trae a ti A ver Sígueme Sígueme Guá No me digas Que se desconfiguró Lo del servidor De alejanía No 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 Alexi Alexi Quédate quieto Quédate Estoy arriba de mi Te la colega Me buggeaste No Estoy a tu lado Alexi Tranquilo No sé Qué está pasando Tío ¿Por qué No podemos Ir a la cueva Tranquilo Puedes Coger mi Te la colega Mínimo Espérate Guardo mis cosas No No Espérate Espérate Tengo una idea Exacto 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 Por favor Que mínimo Sirva para algo Los bugs Por favor No se me hace Este pie ahora Qué huevo Nada ¿Verdad? Qué huevo Nada Voy a intentar Me mover Por favor Me tempea Me tempea Me tempea Uye Uye De la cueva Tío Vámonos Vente Puedo salir Me saco Me saco Me saco Me saco Espérate Espérate No Ya, ya, ya Ven, ven Espérate Ya me lo te transportas Creo que sé por qué Sabes Voy a guat Espérate Voy a guatar Pero ven Espérate Que me atasqué Con el tira Tío Creo que sé por qué Compañero Porque Déjalo Cojo con la Pokebolista Es por la cueva Creo que es porque Como salgo Dentro de la cueva Al cargarnos Tiene que hacer Cos A su madre Ya pensé Ya pensé Ya aprendí De nuevo Al Al Bueno A ver Ah Sí, puede ser Deja Coge Que la Colopo Aquí no puede Pasar Eduardo Espérate Eduardo Ven Ven a mí Dios Qué susto Pasé Tío ¿A dónde Estás Compañero? Ok, bueno Deja Comigo Qué susto Pasé Ven Ok, bueno Vamos Vamos Despacito Tío Que ya estoy Con los Cuidado No Oye Cuidado No Alejate Alejate De mí Los murciélagos Alejate Te dio La rabia O qué No No Eso Eso Oye Se quitó Mi Luminicidad Tío Se quitó Mi Playground Siempre Mira Yo tengo Una recomendación Que hace Como yo Me aprendí Siempre Va Siempre ¿Qué? Siempre Va Vamos Para nunca Para llegar Abajo Siempre Tienes Que hacer Más Si Yo Mejor Voy Quedal Se pegó La rabia No Si me Dice Es que Tienes Que me Ven Ven Si no Vario No nos Vamos a matar Si es que Es un Go De Tienes 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 700 ¿Qué Tienes 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 Ese Ese Eh Eee Tifo Tienes 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 Salen de las Salen de las paredes Tienes Tienes Están Tienes Cuidado 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 No te quedes peleando Tienes Tienes No me quiero imaginar Cómo es la cueva De No Tienes Me sigue pegando Me sigue Me sigue pegando El desgraciado Espérame Compañero Que te fuiste Un poco Lejos Ahí está Ya Tienes La verdad Como hace tanto tiempo Que no Voy a cuidar Cuidado 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 Que puede Deja Me mata Amale Dios La demulsión Agua que hay aquí Vengan Perra Dios Diez mil De vida Tiene Este Onyx Tío Desgraciado Y es un Musiélago De mierda Si Ahora los Yeti De la Madre Mi Yo no tengo Ni un ¿Lo quieres con esto O no con lo yo? ¿Cuál es? Ah ese Déjalo con lo yo Déjalo con lo yo Cúbreme Espérate Aquí viene un Onyx Dios Te lo está pegando Cuatrocientos 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 Pero No Pero Lo fue a Dino ¿Verdad? Tu madre Deja Déjalo Cojo Tu madre Me dio al agua ¿Cómo era que se soltaba el trapping? A la A la A la A la A la Me fue Eh Tu no Ah Solo ajo uno ¿Verdad? Si Que bueno ¿Por qué no tiras al otro? Porque ya me tiré yo Deja No 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 Vale, ahora hay que tener cuidado en la salida de la coca. ¿En la qué? En la salida de la coca, que lo pasa en la estadia. Si mejor vamos por eso, vamos juntitos mejor. Aquí hay que ir bajando, aquí hay que ir bajando. No cabe, no cabe. Me lo guardo del tiracoleo así. Es que espérate que viene una araña. Espérate, espérate, voy a guardarla rápido. Vámonos. No, tío, 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 qué susto, qué susto. Qué susto, qué susto, madre mía. Uff, espérate, ahora no te veo yo a ti. Ahora sí, también que nos bugeamos por el grifo. A la mierda, a la mierda. Ve de nuevo a ti, pero ya estoy aquí de nuevo. Uff, qué susto, man. No sé por qué pasa. Eso es raro, tío. Bueno, como yo no tengo Dino Volador. A buscar Megatele. Sí, pero yo lo único que no tengo Vaya está Ascendant. Tú tienes. Yo tengo... Bueno, yo me voy con esta, yo disparo con esta, no importa. Ok, montate y vamos a la nieve a buscar... ¿Buscamos dos? No. Intenta que uno sea... Uno hembra y uno macho. Sí, obviamente, o sea. Lo primordial es que sea hembra y macho, sino... A ver, una cosa que yo tengo que hacer, es que tal vez lo más complicado no son los dos. Porque... Los dinos si dan bastante... Solo esto ya demuestra que los dinos están... Eso... Demuestra que los dinos están chertos. Pero... Lo complicado son las cuevas. Porque las cuevas... Ahí es donde están los dinosaurios. Y los dinosaurios como tienen un nivel... Máximo de 840. Para ese nivel es súper complicado. Vale, un dadon también vendría bien bueno. El dadon no, porque para llenar los pasteles y... Sí, sobre todo el... El Megaterio. Por la... Por el hielo parece bastante... Megaterio. Igual yo voy mirando por aquí para ver si me veo alguno con el catalejo. No sé. Y... Si es un buen level. Cuidado cuyo tiranos. Si hay otro... Pero no sé si más... ¿Quién le desea hacer el...? Ah no, no, no se puede también. No, 350 más. ¡Megaterio! ¿Dónde estás? Hay un rayo raro, tío. ¿Qué tendrás? A la madre, sí. ¿Dinocero? ¿Dinocero? Montura Dalosaurio. Mira, hay un Megaterio. 50, sí. Muy bajo. Mínimo de 200 que debe ser... Como... 84, voy a matarlo, sí. Ah, es 350. Esto debería ser mínimo... Mínimo, mínimo 300. Bueno sí, o 280 también. Sí, esto no vale la pena. No vale la pena. Ese... Sólo tiene una montura de... De... De tal. Sí, déjalo, déjalo. Que igual en el mapa hay mucho Megaterio. ¡Megaterio! Acá yo. Acá, acá, acá. Ahí se que levelé. ¡336! ¡336! ¿Dónde? No, no, no. Aquí, allá, allá, allá. Allí ve. Al lado de la piedra de aceite. ¡336! Vale, no, no, no. Vale, bájate. Hay que engancharme a un árbol, ¿no? Mejor. Si quieres. Sí, 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 sí. Yo... Espérate, no le dispares, no le dispares, por favor. Déjame, engancho yo a un árbol. Claro que yo sí no tengo nada. Vamos a desengancharme más alto, guacho. Soy un miedoso de mierda, wey. Que es más seguro. Mejor no seas valiente, tío. Esa de allá, ¿verdad? Y 244. Espérate, vamos a desengancharme porque no veo un pijo, la verdad. Espérate, espérate, espérate. Miercoles, tío, espérate. A ver, sacamos de nuevo. para que se le quite el... va a matar el 224 a ver si lo puedo matar bueno que tambien es bueno el 224 me esta siguiendo el otro me imagino no 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 perfecto yo siento que desde aqui le puedo disparar allá detrás tuyo vale pegale eh si tiene 21.000 de topotas no tiene tantos trata de que venga hacia mi uy se quedo allá ahi viene el resto miro miro la desgracia es como corre cuidado cuidado corre compañero que te comen ahi hay desde el grifo podemos disparar volando yo lo estoy pegando aqui ahi se quedo quieto el desgraciado en la cabezorra perfecto tio toma que es lo que come este bicho miel yo voy a buscar un daudon 224 se esta durmiendo se esta durmiendo se fue ui hay unos lobos tio 19.000 cuidado 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 hay otro megaterio hay otro megaterio tio cual es el tio 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 504 dormido dormido cuidado 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 mátalo 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 uff tio que a ver con miel setamea con 6 pero con carne prime setamea a 11 tampoco es gran diferencia la mitad bueno si pero o de cordero 9 si la miel esta a que lado tu tienes miel ah pero ah pero verdad que aqui ah no verdad verdad que aqui si se si se puede conseguir la miel si se me ha olvidado se me ha olvidado tio es que todia esta actualizado bueno yo mientras mi compañero hace eso yo lo que voy a hacer es que voy a encerrarlo exacto voy a encerrarlo ah mierda me hubiese dejado piel de la que cosa voy a tener para poder ah no lo picaste ah perfecto si lo picaste si lo picaste vale aca hay una cosa bueno ni modo me buscaré alguna presa por ahi ah si tengo que tienes a la cola asi que no perdón por eso chicos ahhh me pica la ave cuidado compañero que si dicen que a las abejas les gusta apuntar al pii viste compañeros osea no eso fibrita fibrita le hacemos unos bichos que no rompí el ave en serio bueno me dio 5 de miel así necesitamos 6 pero por qué te bajas si ya sé por acá hay otro lado si no sé por qué aquí hay tantos paneles a ver vamos a comer sacamos una estrotila y vamos a ir a matar dinillo por ahí para conseguirle la carne que necesitamos para él para el bicho esto que creo que me voy a cuenta 25.000 el mecatero no sé ya te digo deja que estoy matando algo aquí 12 de prime me dio el oye wtf quien me dejó el mamut que me pegó me dejó como un como con unos cuernos ahí que se dan bueno siento que ahora si ya yo tengo cosas para hacer una cerquita es un héroe es el hombre macho es macho habría que buscar una hembrita para pariarlo y poder sacar crías buenas a ver necesitamos a ver si no encontré uno de buen nivel el tuyo era hembra o macho el tuyo que era macho ese que es este es hembra hembra si está 340 ya dónde estás dónde estás para ver si puedo llegar estoy mira subiendo a la montaña subiendo a la montaña como una la de tuca no no espérate espérate si si espérate que yo creo que te estoy viendo en el aquí espero que sea la condenada perfecta la mata yendo para la montaña así que perfecto va voy a ver si igual le doy a ver a ver ya estoy llegando estoy como a 400 metros tuyo y como tiracoleo super super bueno para andar por la montaña así que este dios mío parece una bestia el tiracoleo tío ahí te veo ahí te veo te veo te veo te veo ah yo puedo disparar desde el tiracoleo verdad si vamos yo puse una cama para saber a dónde está este igual también se también aconseja igual que lo recuerda que aquí no salen las camas como que no si 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 claro si salen bueno yo sé dónde está no le pegué tío se tiró ah mira dónde está el desgraciado tío no se atrevió él dijo sabes qué mejor no voy a jugarme en mi vida 19.000 de torpor dónde está ahí 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 va allá allá arriba allá arriba allá se dormió ahí se dormió ya dormía vale ve tú vigila perfectísimo bueno yo voy a vigilar para que tenga hambre el tuyo es hembra verdad si no sale en las camas verdad mierda no sale en las camas tío bueno yo creo que espero que no me salga primero que todo así que voy a poner esto en neutral por si acaso que si me mata hombre que que no mate al tiracoleo lo único que sé es que el tiracoleo me gusta mucho la forma o sea parece una bestia tío o sea ahorita que tuve que subir media montaña para ir a buscar tío como la manera de subir es como súper súper la lava falta solo que por aquí esta equita debe estar el el visaraco debe estar según yo debe estar para el lado de por acá para acá no 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 compañero te tengo una noticia acabo de ver a un megaterio muerto espero que no sea el de nosotros voy a ver si tiene la si tiene las cosas la mieles si tiene la mieles dentro es la de nosotros ah no este es 224 no 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 aquí está aquí está aquí está ya lo han tocado aquí está un tío que susto ya decía ya no puede ser que ya haya muerto comió si si comió una vez lo voy a tapar mejor ahora y ya me dio miedo que me lo voy a dar tío también le falta una comidita o más o menos así ya regresamos bueno chicos ya va por 92.4 y ya casi 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 diría yo que ya va a comer qué pasó que puerta más bien puesta que no deja eh ya lo hace compañero es que yo rompo las reglas compañero tú fuiste a buscar la montura estoy aquí tienes perfecto dame las puertas a esperarte vamos niño te vamos a recibir muy bien oye y tu y tu y tu dino esta ya quedaron cerradas ya está a punto de tablas también le falta una comida a comer vamos niño por favor también a que yo siempre te he querido a ver dame ok perfecto una piedra perfecto lo que quería ok 22.3 de 22.4 debe estar a punto tampoco se quedan a punto así que me entramos sube los level tengo 36 para subirme creo que voy a subirme a 500 de vida para cualquier cosa la energía no ya la voy a dejar bueno un puntico el peso siento que 500 el daño cuerpo un poquito más se lo voy a subir a mi personaje la fortitud tiene suficiente siento que ya de ahí viene siendo velocidad no tanta tampoco vida peso arro y daño ya y ya estaría 105 perfecto what 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 cuidado un argentavis venga que dios casi le pega a mi bicho tío dios casi le pega dios casi le pega miro también es miro también casi casi le pega a mi a mi a megaderio tío osea casi le da un golpe y le baja la efectividad por suerte por suerte por suerte no el mierda de argentavis no le llego a tocar por favor y ataméate ataméate bueno chicos creo que haré otra pausita porque estas son cosas de de bueno osea de cosas hay radio sabes radio? si podemos hablar si desde luego a ver trámelo a ver voy a establecer voy a voy a llevar a boat pero y nos muchean 10 ¡si si! ah dicita se también está mío se está mío se está le voy a poner cuando vuelvo en el medio se tiene que tener vea le voy a poner eeh agujero negro como se crida tio agujero negro como se crida tio A ver, a ver, a ver, me muteo en Discord Pero espérate que yo no tengo la frecuencia puesta, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, dale Ok, dale, agita intro Y introducir frecuencia de radio Si ¿Cuál introducimos? A ver, yo voy a poner 232 232 Aceptar Ok, ya la puse ¿Nos muteamos? Hola compañero Nos muteamos Buenas Buenas Creo que esto está puesto Creo que lanzaron a mi compañero Hazle aquí derecho para ver más opciones Como que no 232 Como que no Hola ¿Te sigo escuchando por Discord? No A ver, para ver, para ver Me muteo Me muteo A ver Hola Compañero Compañero No compañero, déjate cosa, no se escucha ya F en el chat Me puedes venir a buscar con tu Con tu grifo A ver, pero Espérate Tengo Ya le gusta la motura a mí Eh Vamos a leviarle un poquito Bueno, mira Justo aquí hay Unos buenos oponentes Unos Bueno, 500 A ver Con qué estadística quedó Tuyo Dios, Dios Agresivo Tío Se puso agresivo Cuidado Cuidado Que los mamundos Son Por eso vamos apoyando Vamos Pero sabes que la A ver Vamos a verle la vida No más Tío Están súper fuertes Pero Tío Pero cómo empujan Tío Qué rabia Muérense Es que necesitamos Unos bichos Tío Perfecto Vale, mira Lo que hay que hacer Es Dios 35 niveles A ver Yo Sí Qué hay que subirles Tío Como 85 mil de vida Y pura Y puro daño Ojo Muy bien Muy bien Le voy a atacar Le mato Le mato A ver Ven Vamos a llevarlo Donde haya bichos Porque la cosa Es que tienen que matar 50 mil de vida O 70 mil Tío 85 mil Ok Ya Qué mal Le subo Ven Móndate Qué mal Le subo Daño Verdad Eh sí Bueno Ahora se lo subo Ahora se lo subo Necesito una pokeball Voy Para poder guardarlo Dios Pero cómo le sube La vida de rápido Desgraciado Tiene Wow 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 Gracias A ver Le damos a consumir Que ganadito Ya ustedes saben En la muerte Se me perdió Se me perdió Mis cosas Tío Eh Vámonos Una Pequeña Mala noticia Pero no tan No tan Grave Eh Les explico Como ven Acabo de sacarme A deterioro No tengo ningún level Diría yo No Solo tengo tres Por la razón Se lo explico Rápidamente Eh Ayer más o menos Hemos terminado de grabar O sea ya habíamos terminado de grabar El capítulo ¿Qué pasó? Pues de que a mi compañero Consuelo Ya que Había dejado la computadora Yo que sé Por tres días Se le había dejado En modo reposo Solo con la pantalla Cerrada La computadora Estaba como Oye Como que apaga Un momento Desgraciado Y pues la nada Se le petó Se le petó Varias veces Y al final Nos aburrimos Dejamos de grabar Y sabes que Por esa razón Ustedes no tuvieron video El día de ayer Porque no lo terminamos de grabar Y ya después No lo subí El día De hoy Viernes Y esa es la explicación Simplemente Por si ven Que no tengamos Todos los leveles subidos Y es eso Pero bueno Da igual Lo leviamos Y así Espérate Espérate Madre mía Espérame un momento Que matas Y le voy a bajar El volumen Al juego Porque es que No se me escucha nada Porque el volumen Del juego De los efectos Está muy alto Que denme Denme una Milisegunda Oh Caio Ok Ya le vamos Por el volumen Creo Uy Cuidado que hay un tirano A la madre Yo miro lo que hay Allí Sí, sí Pero cuidado que hay un tirano Pum Vamos a poner los dinos En neutral Creo que Si no sirve nada Si no desmonta El asusta Ah Si Charta Wey Que ya le subiste A todos los deberes Tú o qué Sí Vamos Primero voy a subirle daño Para matar más rápido Después le subí un poquito El de mía ¿Qué efecto Me puso Este bicho Tío Como el Como algo morado Tío Ah La mierda Solo le pego 180 y algo ¿Qué efecto es ese? Me asustó El mambo El megaterio Pega el Yuty Voy Voy Ah Eso es lo que hace El Yuty Te asusta Y como que te deja Hasta el daño Tío Cuidado Te tienes que bajar Bájate 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 Que estoy bajo tuyo Cuidado Soy un genio Tío A mí no me digan nada Pero yo soy el genio Tío No me digan nada Pero es que yo soy un genio Tío Todo lo que yo quería hacer Saludar a mi compañero Todo estuvo genial Ok Perfecto Acá hay un cerdito ¿Cuántas gira tiene? Cuatro mil No tiene tanta Ve Matamos Saben que Antes de matarlo Le voy a subir el daño Igual ya teníamos Todos los levels Ahí te lo deja Mil levels A ver 85.000 de vida Yo creo que Un copón de energía Solo Dos levels Y Todo lo otro Ya daño Pero si daño 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 Dos Esto Yo Le subo hasta 57.000 Porque se me olvidó Que podemos grader Las apaduras Bueno da igual Yo le subo aquí El daño que se pueda ¿Cuánto porcentaje de daño Tiene el tuyo? 5.800 Tiene 10.000 Madre mía Por ciento Bueno Da igual Yo soy un tanque A ver Tú dale con Con eso Y voy a caer Una pantera Que hay por acá Madre mía Parece que estoy Si muriendo Que va Oye No pega No pega No pega No pega Ahí está Dios que susto Ya decía No se pega 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 Ok bueno Ahora lo que toca Es el gran viaje Tío Porque como ya saben Se me volvió El tenerdón Pero bueno Pues este Mi compañero Tiene el cosa Y bueno chicos Vamos a acabar Este episodio Aquí con Con este Increible Dino La verdad Que nos va a servir Bastante Que hay que criarlo Para ir con más A por los bosses Y bueno chicos Vamos a ver este capítulo Hasta el día de hoy Y ya saben Cuando nos vemos chicos Nos vemos Maña Bueno Pasado Adiós